Solo al pensar que cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarte a mí No entiendo, yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya no puedo más Ya me siento sin soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Nada que hacer Palabras tal vez que puedan detenerte ¿Qué tengo que decirte para que no te vayas más de mí? Te tengo y no tengo nada Estoy tan cansado de estar separado Ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte No verte nunca más, vida buena Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Oh, sin verte Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Otro día más Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte 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 Qué ganas de tenerte, mamá Mirando en la ventana, mamá Sin verte Otro día más 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 sin verte